Hoy visitaremos el zoológico más grande de Honduras, Joya Grande, con casi 500 animales y 60 especies nacionales e internacionales. Un lugar que está pasando por una situación muy difícil que casi nadie habla, pero en este video te contaremos todo a detalle. Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Les voy a ser sincero, este es mi primera vez visitando este zoológico y la verdad que desde la entrada es un lugar que promete, promete bastante, se mira bastante bonito. Y este zoológico está ubicado en Santa Cruz de Yehova aproximadamente una hora desde San Pedro Sula hasta acá. Pero no hablemos tanto, sino que empecemos a recorrer este zoológico que la verdad me tiene bastante emocionado. Y lastimosamente el clima no nos está ayudando, está como lloviendo, está con sol, entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si nos mojamos o no nos mojamos, pero eso lo vamos a ver en el transcurso del video. Pero no hablemos mucho y empecemos el recorrido por el zoológico más grande de Honduras. Cuenta con un estacionamiento bastante amplio y desde la entrada puedes apreciar la pista de Gokars que lastimosamente no estaba en funcionamiento. Ya pagamos nuestro boleto y para que ustedes tengan una idea del precio para entrar un adulto es de 250 lempiras. Y los niños de 5 a 11 años pagan 150 lempiras y las personas de tercera edad pagan 188 lempiras. Pero ojo, este precio solo te incluye la entrada al lugar, las áreas de descanso y también te incluye la piscina que ya la vamos a ir a ver. También la cancha de fútbol y también el área para que los niños jueguen. En este video vamos a recorrer en orden todo el zoológico. Entonces, empecemos desde la entrada. A mano izquierda tenemos uno de los lugares más interesantes que aquí están los tigres. Vamos a ver, no recuerdo la última vez que vi un tigre. Me imagino que estaba en la escuela, pero vamos a volver a ver los tigres. Aquí hay tigres de bengala y que desde aquí me están viendo. Ahorita les voy a enseñar. Ellos dos que están ahí se llaman Lola y Esperanza y acá tenemos a Rambo. Ustedes se preguntarán por qué están en esta jaula tan pequeña. Y la verdad es que no es donde ellos viven, sino que ahorita están dándole como aseo a su hogar. Pongámosle, hablemosle así a su hogar. Que por acá nosotros lo podemos ver. Entonces, ellos están en esta jaula aquí como de contención. Los sacan de aquí y van, 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 van. Y esta sería su casa de Lola y Esperanza. Entonces, para que ustedes no se preocupen de que es muy pequeña. Ojo, también está Kenia y Kata por acá. Les tienen sus respectivos nombres. Este es el macho nada más con el nombre. Ustedes se dan cuenta que es el alfa acá, Rambo. Y Rambo está por aquí. Miren, aquí tenemos otro mamífero. Que, ojo, este es un dato muy interesante. Que ellos fueron rescatados por decomiso. Me imagino que los tenían personas que no tenían permiso para tenerlos. Entonces, fueron rescatados. Y ahora los tienen aquí en Joya Grande. Que aquí les dan el cuidado que deberían tener. Miren nada más, es bien sociable él. Miren la nariz, es bastante puntiaguda. Y no es solamente esta su jaula, sino que tienen por acá arriba también. Entonces, es bastante amplio. Eso estoy viendo, estoy notando ahorita que los tienen en espacios bastante grandes. Tenemos la jaula del famoso tigrillo. Que este es bien famoso casi en toda América. Y la verdad que parece un gato, solo con punto más grande. También tenemos jaulas de guacamaya. E incluso tenemos zonas de pavos reales. Que la jaula es bastante grande. Y bastante decorativa. Tiene bastantes decoraciones. Y me llama bastante la atención. Ahorita nos encontramos en la jaula del zorro gris. Este es un animal muy bonito, la verdad. Pero algo que les quiero decir. Es que casi en todas las jaulas les dan como información. Si está extinto. O de qué parte de la región o del mundo es este animal. Y también si es el comportamiento nocturno, diurno. Y qué tipo de alimento consumen. Este es un lugar perfecto para pasar con familia y amigos. Además de que aprenderás mucho sobre los animales. Y tal vez te pase como a mí. Mirar un animal que nunca habías conocido en persona. Tenemos nuestro amiguito por acá. Que está afuera de su jaula. Pongámosle. Pero aunque ustedes miren animales. No les den comida. Esa es una de las prohibiciones. No alimenten los animales. Unan porque a veces le dan comida. Que los puede hacer daño. Dos, les pueden provocar hasta diabetes. Y algunos son más delicados. Que si ustedes les dan algo dulce. Les puede provocar caries en sus dientes. Entonces mejor no les den alimentos. Y salúdenlos por allá. Que ahí está gozándose de la lluvia. Arriba tenemos la zona de los tigres. Y aquí tenemos la zona de los leones. Miren. Y como les digo. Tienen su nombre. Ustedes lo pueden llamar por su nombre. Tenemos a Lolo y Tina. Que están por acá. Y la verdad que están bastante grandes. Y la leona. Esta es Tina. Y este es Lolo que va por allá. Pero Tina es más. Miren. Qué bonita la verdad. Bastante grande. Esta zona prácticamente es de puros leones. Tenemos todos por acá. Ahí está Mufasi gordo. Tenemos Rocky muñeca. Flaco gordo y clara. Entonces toda esta zona es de puros leones. Sigamos. Vamos a ver qué encontramos en el zoológico. Estamos en la zona donde tienen los jaguares. Y la verdad que hay como cuatro jaguares. Y se miran que son bastante ágiles. Se mueven de un lado al otro. Y también a la par de los jaguares. Tienen los monos bahuinos. Que esos son los que salen. Bueno en la película de Rey León. Esos son los que salen. Que tienen como las pompas rojas. Un tema que dio mucho de qué hablar. Fue la muerte de la jirafa Big Boy. El 26 de enero del 2023. Y desde entonces han surgido muchas especulaciones. Como que los animales están muriendo. Por falta de alimento. Y para que ustedes entren en contexto. El zoológico fue fundado el 2009. Por unas personas particulares. Pero desde el 2015. Fue incautado por la Oavi. Y desde entonces. La tensión a los animales. Ha reducido drásticamente. Antes este zoológico. Era una maravilla. Pasaba bien. Los animales comían bien. Ahora. Este es el tema delicado. Los animales solo comen. De un día. De por medio. Por ejemplo. Si comen hoy. Mañana no van a comer. Es una situación muy difícil. Porque ustedes saben que los animales. Consumen bastante alimento. Me comentan que aquí consumen. Por lo menos unas 580 libras. Es de pollo. Bueno. Lo que se consumía antes. Ahora lo han reducido. Por el precio. A 300 libras. Entonces. Imagínense. La cantidad. Ha reducido casi 200 libras. Apoyemos el zoológico. Joya grande. Esta es mi primera vez aquí. Pero esta no va a ser la última vez. Que venga. Y ustedes se preguntarán. ¿Cómo podemos apoyar el zoológico? La primera cosa que ustedes pueden hacer. Es difundir este video. Compartirlo a todas las personas. Para que muchas más personas miren este video. Incluso llegue hasta el gobierno. La otra cosa que pueden hacer. Es venir a Joya Grande. Venir a visitar el zoológico. Cominar todos sus animales. Y así ese ingreso de la entrada. Lo pueden invertir. Para la comida de los animales. La verdad que vi unas imágenes. Que los animales. Incluso se están muriendo del hambre. No hay para concentrado. Hay venados o tapires. Que tienen casi 22 días. De no comer su concentrado. Porque no lo pueden comprar. Entonces es una situación muy difícil. Así que apoyemos este video. Y vengan a visitar Joya Grande. Para que la situación mejore. Pero sigamos haciendo nuestro recorrido. Por Joya Grande. Ya que tiene mucho más que mostrar. Miren aquí seguimos viendo. Tigres de bengala. Y ahorita están comiendo. Y está bastante. Como huraño. Cuando están comiendo. Consejo que les doy. Escuchen. No los molesten. Cuando estén comiendo. Y por acá están comiendo. La verdad escuchen. Como ruge por acá. Y este es un espacio bastante grande. Y tienen como piscina por acá. Nos encontramos en un mirador. De Joya Grande. Que la verdad que tienen una vista impresionante. De un lago artificial que tienen. También de las otras atracciones. Y donde están los animales. Y atrás mío también se encuentran. Las cabañas móviles. La verdad que me gusta. Ese concepto de cabañas móviles. Que ustedes se pueden quedar. Por un precio de 2 mil lempiras. Que esos 2 mil lempiras. Ne excluye una noche. El desayuno. Y la entrada. Y la entrada. Ustedes saben que le incluye el uso de las piscinas. La cancha de fútbol. Las áreas de descanso como esta. Y también la área de juegos para los niños. Trae aquí 2 mil lempiras. Para 4 personas. Lo miro muy bien. Porque pagarían que 500 lempiras cada uno. Y ahorita nos encontramos en un punto. Que tengo a un tapir enfrente mío. Y atrás mío tengo a los camellos. Primera vez en mi vida. Que miro un camello. Y son bastante, bastante altos. A mis espaldas se encuentra una de las escenas más tristes de Joya Grande. Atrás mío era el establo del famoso Big Boy. La jirafa de Joya Grande. Que hace unos meses atrás. En 2023 falleció. No sé las causas exactamente de por qué falleció. Pero ya no hay jirafas en Joya Grande. Ya el establo prácticamente quedó abandonado. Y ahorita nos encontramos en la cabaña. Que está en el punto más alto del zoológico. Y hay 1, 2, 3, 4, 5 cabañas. Y 6 con las que tengo atrás. Y atrás mío está un jacuzzi. Que tiene una profundidad de 1.3 metros. Y por allá está el Grand Junior. Que también anda grabando para YouTube. Algo que les puede interesar es que el precio de estas cabañas. Es diferente a las cabañas móviles. Para 2 personas es 2.500. Y para 4 personas o 5 personas es de 3.500. Y le incluye lo que ya les dije. La entrada al lugar y el uso de sus instalaciones. Y miren nada más que rico el viento que hay por aquí. Y ahorita nos encontramos en las piscinas de los hipopótamos. Que son 4 que tienen aquí. 2 de un lado y 2 del otro. Y miren nada más por acá se miran cuando sacan la cabeza. Y pasan disfrutando de esa piscina por ahí. No sé qué les darán de comida la verdad. Porque alimentar a un hipopótamo ha de ser complicado. Y en el camino que da hacia el restaurante nos podemos encontrar los pumas por acá. Estos se llaman pumas con color. Miren son varios. Son como 4. Entonces los puedes encontrar yendo para el restaurante. Estamos en una zona que posiblemente a muchos les va a gustar, les va a interesar. Estamos en el área de la piscina amigos. Miren nada más. Y esta piscina pareciera que no fuera tan profunda. Inicia aquí con 1.30 y termina con 1.90 allá al fondo. Entonces a mí me tapa. Yo mido 1.77. Entonces allá al fondo a mí me tapa. Casi 2 metros de profundidad. Que esta piscina se mira bastante apetecible para tirarse. Ahorita estamos en temporada de lluvia. Pero en temporada de verano es una buena opción para venir en familia en Semana Santa o temporada de verano. Buena opción para venir aquí a Joya Grande. Estar en esta piscina que es bastante grande. Y bueno miren ahorita nos encontramos en el restaurante que tiene el nombre de Madadascar. Como la película que todas las personas han visto. También cuentan con... Uy. Aquí hay comida. Me dijeron que tienen alitas. Que cuesta 170 el plato. Pero el problema es que yo tengo que ir a grabar otro lugar. Y no me va a dar tiempo. Tenía que esperar como 30 minutos para que me sirvieran las alitas. También les quiero comentar que aquí empieza para hacer la actividad del canopy. Que hay ciertas reglas para hacerlo. Y también cuentan con una cancha de fútbol y de básquetbol. Si a ustedes les gusta hacer deporte también lo pueden venir a hacer acá. Que eso ya los incluye con el precio de 250 lempiras que pagan para ingresar. Eso es básicamente Joya Grande amigos. Y de todo corazón les invito que compartan este video. Para que muchas más personas vengan a visitar este hermoso zoológico. Y como les dije el zoológico más grande de Honduras. Y recordemos los horarios están abiertos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Todos los días de lunes a domingo. Entonces les invito que vengan a Joya Grande. Ahora si ustedes quieren ver como está el camino para llegar hasta acá. Subámonos a nuestra motocicleta. Y les muestro como está el camino. Bueno amigos nos vamos de Joya Grande. Les vuelvo a repetir. Les invito que vengan. Vale la pena la verdad. Es un hermoso lugar para pasar en familia y con amigos también. Entonces vámonos. Ahorita les voy a mostrar como está la bajada por acá. Miren algo que les voy a decir para que ustedes entren en contexto. Desde la CA5 hasta acá. Son unos 20 a 25 minutos en moto. La verdad que no está tan alejado de la CA5. Lo que pasa que el desvío si empieza de tierra. Entonces ese es el gran problema. Y si ustedes quisieran venir yo les recomendaría que vinieran en un carro alto. Pero en mi opinión el acceso a Joya Grande no está tan difícil. Y miren ahí va Junior con su esposa. En una poderosista de más 110 centímetros cúbicos. Recuerden nosotros venimos desde San Pedro Sula hasta Santa Cruz de Yohoa. Desde San Pedro Sula hasta aquí Joya Grande. Ponganle que una hora. Una hora de camino. La verdad que está bastante cerca de la ciudad. Y por una de las carreteras. Por una de las mejores. Y por una de las mejores carreteras de Honduras. Que es la CA5. Ok miren aquí ya salimos a la calle. Queda hacia el cajón. Y también a Santa Cruz. Para el cajón. Para el cajón es a mano derecha. Y para Santa Cruz de Yohoa. O para San Pedro Sula. Es a la izquierda. Entonces tenemos que doblar. A la izquierda por acá. Para allá en el cajón. Hay que ver eh. Y bien amigos. Así nos tenemos que despedir de este video acerca de Joya Grande. Espero que les haya gustado. Y si es así. Ya saben. Ganten su like. Comenten. Suscríbanse. Que ya casi somos 8 mil suscriptores. Y eso me tiene bastante emocionado. Y me motiva a seguir haciendo contenido. Y nada. Si. Y también van a apoyar el canal de Junior. Que les voy a dejar el enlace en la descripción. Que la meta de él es llegar a mil suscriptores. Entonces. Como siempre les digo mis amigos. Nos vemos en la próxima. Aventura. 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 Gracias por ver el video.